La idea es poder darle más atribuciones y que con esto pueda atender de manera más puntual la problemática que hoy viven los jóvenes. Y los principales problemas que vive la juventud, según la encuesta nacional de la juventud, son problemas como las adicciones, que es importante que se puedan prevenir, es la sexualidad temprana, los embarazos no deseados, o un problema que se vive en general, que es la falta de empleo. Entonces, con estas adicciones que estamos haciendo, le damos más atribuciones al Instituto de la Juventud para que pueda impulsar políticas públicas que ayude a resolver la problemática que se vive. Es decir, por ejemplo, impulsar como la generación de empleo o la cultura de emprendedor en los jóvenes para ir cambiando este problema que hoy se vive. Y así en cada uno de los diferentes problemas que se viven, por ejemplo, el bullying, que es un problema que los jóvenes manifiestan que se vive en las escuelas, pues es importante que se creen políticas públicas para ir resolviendo estos problemas que hoy vive la juventud en nuestro estado. ¡Gracias!